La gente se quitaba de su alrededor. Pastor, es como si quien acababa de llegar tuviera una epidemia. Ella venía caminando y la gente se le quitaba. Dice, ¿quién será esta mujer que nadie se le quiera acercar? Se sentó en el último banco y todo el banco, todo el mundo salió. Digo, ¿qué pasa con esta mujer? Terminó la conferencia, me paré en la puerta a saludar y allá viene la dama. Hablaba un poco ronco y me dice, oiga, pastor. Digo, dígame, ¿usted puede venir a visitarme a mi casa? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo se llama usted? Me dice, yo me llamo Bruna. Digo, Bruna, sí, ¿y dónde se vive? En el ensanche de Bermúdez. Aquí todo el mundo sabe dónde yo vivo. Y se ríe. Digo, ¿cómo no? Yo voy mañana. ¿Seguro que usted va a venir? Claro. ¿Es a mi casa? Sí. Dígale que es la casa de Bruna. Digo, bueno, igual es el problema. Yo voy. Averigó la dirección, nadie quiso ir conmigo y fui. En el ensanche de Bermúdez es un lugar peligroso, muy peligroso y muy delicado. Llegamos a la casa de Bruna. Posa linda, mamá. No había muebles. No había comedor. Solamente había una nevera. Dice, claro, la casa estaba completamente vacía. Y llego y pregunto desde la sala, ¿aquí hay alguien? Y ella me responde desde el cuarto de su habitación. Sí, estoy aquí, venga. Digo, que venga, usted está loca. Yo no voy a entrar en la habitación. Pero bueno, venga para acá. Es que no hay dónde sentarse. Digo, ¿cómo que no hay dónde sentarse? No, venga, siéntese aquí en la cama conmigo. No, usted se equivocó. Dice, no, aquí está mi hijo. Bueno, voy, me paro en la puerta y miro. Dice, ¿verdad? Estaba el hijo. Pues nos sentamos todo el mundo en la cama. Ella, su hijo y yo. Y empezó a contarme su historia, compadre. Desde niña, el papá la asimiló para que le acompañaran matar animalitos. ¿Viste cómo se matan los chivos? Se matan... Ella agarraba una patita, el papá agarraba la otra. Él le cortaba, él le partía el corazón a los animalitos. Y ella aprendió a matar animales desde niña. Cuando era una adolescente, era muy elegante, muy hermosa, le gustaba pelear. Peleaba con cuchillos, peleaba con los puños, peleaba con las piernas, peleaba con todo. Tenía muchas marcas en los brazos. Creció, se casó con un señor muy rico. La fortuna se fue a pique. Entonces se enganchó a ser delincuente, a vender drogas, a hacer toda la poca vergüenza que usted no se imagina. Pregunto, ¿estaba llena de tinieblas la mente de Bruna? ¿Sí o no? Y me contó cosas que yo no le voy a decir a usted. Entonces me dice, esa ha sido mi vida hasta hoy. Una tragedia, una desgracia. Y me miró a los ojos y me preguntó, con esa voz ronca, ¿usted cree que Dios me puede perdonar a mí? Le digo, sí. ¿Usted cree que Dios me puede cambiar a mí? Le digo, sí. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo con esta mujer que ha sido el diablo? ¿Usted no se dio cuenta que cuando yo fui a su iglesia la gente salía corriendo y nadie se me quería acercar? Le digo, sí, el señor puede cambiar. La Biblia dice, 1 Juan 1, 7, que la sangre de Cristo no limpia de todo pecado. Y entonces me mire y se ríe, ¿usted se atreve a bautizarme a mí en la iglesia? Le digo, ¿por qué no? Le digo, ay, usted verá que no conoce ni sabe. Vaya y pregúntale, usted verá lo que le van a decir. Digo, en el nombre de Jesucristo usted verá que vamos a preparar las cosas. Final de la historia. Repasamos las lecciones con la Biblia. Resultó que Bruna había sido miembro de nuestra iglesia cuando era muchacha. Repasamos todo y llegó el día de la Junta tomar un voto. Cuando yo le dije a la Junta que Bruna tomó el voto, la decisión de bautizarse, la gente nada más me preguntan, ¿usted está seguro de lo que está haciendo, pastor? Digo, bueno, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, yo estoy seguro de lo que Cristo hizo, yo estoy seguro de lo que Dios está seguro, que Él está seguro, cuando Él se ha asegurado de lo que está seguro. Y alguien pregunta, ¿usted sabe lo que dijo? Digo, no, pero yo sé que Dios sabe lo que está haciendo. Digo, bautizamos a Bruna. Oye, qué cosa linda. ¿Por qué le cuento estas historias? Porque usted no me puede decir a mí que esto no es verdad, pero ya yo lo viví. Y yo no estoy explicándole a todo un concepto o una teoría, le estoy diciendo lo que yo viví, con personas imposibles, y Dios lo hizo posible. Un día viene y me dice, hay una persona que lo quiere conocer, con mucho gusto, salió de la cárcel, fantástico, era mi novio, maravilloso, pero es un asesino. Digo, ¿qué? Dice, sí, él se ha ganado toda la vida matando gente. Y ahora que salió de la cárcel, vino a buscar su novia para estar conmigo, y le dije que no, que yo ahora soy una mujer cristiana. Y me dijo, déjate de tontería. Le dije, ninguna tontería. Dice, tú me conoces. Dice, yo te conozco. Haz lo que te dé la gana. Yo le entregué mi vida a Cristo Jesús. Mira, Bruna, que no me venga con cuento. ¿Dónde está el pastor ese que yo quiero conocerlo? Está salida, mamá. Oigan, esta sí se la dejo para la noche, ¿le parece? Se lo quieren todo ahora, ¿no? Entonces a la noche no va a poder seguir porque vamos a tener que hacerlo ahora. Vino a la iglesia. Esa campaña duró 17 semanas de la que le estuve hablando. Empezamos tres semanas, después tres semanas, después tres semanas, después tres semanas. Y después ocho semanas. Y fue una cosa maravillosa. Nacieron tres iglesias de esa conferencia. Y se bautizó muchísima gente. Viene el tipo en la noche. Terminamos de la predicación. Se queda con la novia. Y vamos a hablar. Me dice ella, con cara de terror. Mire, él es el novio. Gracias a Dios que el tipo era chiquito y bajito y delgadito. Yo me sentí un poco más animado. Porque me parece que hubiera sido un gigantón. Así me atemorizo más. Y el chiquitín aquel me mira así con cara de, ¿qué te pasa a ti? Y me dice, yo quiero hacerle una pregunta, predicador. Pero así muy... Digo, adelante, haga su pregunta. ¿Usted está seguro que usted cree lo que está diciendo? Y digo, sí. Entonces, escúcheme, predicador. Yo tengo 37 años ganándome la vida matando gente. Ese es mi trabajo. A mí no me importa quién sea. Me pagan, yo lo mato. Y mire, predicador, le voy a decir lo que yo he hecho. Yo duro hasta seis meses ganándome la confianza de una gente. Entrando en su negocio, en su casa, para al final matarlo. Y más de uno, más de cinco, más de diez, yo lo he visto. Gritando, arrodillado, pidiéndome que no lo mate. Que me dan diez veces lo que me están pagando por matarlo. Y yo le dije, no, yo tengo una sola palabra. Y después de rogarme que por sus hijos, por su esposa, no me importa, lo mato. Dígame una cosa, predicador. Se le puso los ojos así, robioso. ¿Usted cree que ese Dios suyo va a perdonar a un asesino como yo? Ya le dije anoche que cada vez que algo me pasa, siempre me sonrío. No importa lo que sea, siempre me sonrío. Porque yo me digo, ¿y qué tengo yo que ver con esto? ¿Quién soy yo? Yo soy un pobre negro que ha mandado a predicar esta cuestión. El problema es de Dios, yo no tengo que preocuparme, que se preocupe Dios. ¿O no? Cristo fue quien murió por la gente. Dios que está en este afán de salvar a la gente. A mí nada más me dijeron que le predique. El problema no es mío, entonces el problema es de Dios. Y lo miro y me sonrío. Y me mira y le dice, ¿y usted se está sonriendo? ¿Y por qué usted se sonríe? Digo, ¿y qué me puedo yo hacer? Ahora déjeme decirle una cosa, señor asesino. ¿Vio Dios a su Hijo Jesucristo clavado en una cruz? Sí. ¿Lo vio desangrarse? Sí. ¿Lo vio gritar? Sí. ¿Vio que lo maltrataron? Sí. ¿Que se derramó sangre? Sí. ¿Que le hicieron todo? Sí. ¿Hizo algo Dios? No. Entonces entienda usted, señor asesino, que Cristo murió en la cruz para perdonar los pecados suyos. No me diga a mí que Dios no le puede perdonar el pecado si dejó que crucificaron a Cristo. ¿Qué le pasa a usted? Y dice, yo no había pensado en eso. Digo, pues piensa en eso. Si Dios que es todopoderoso no pudo hacer nada, no hizo nada. ¿Cómo que no va a perdonar? Un, mire, un asesinito como usted. Cosa linda, mamá. Eso hizo él, se echó a reír. Me mira y se ríe y dice, usted es muy ocurrente. Digo, ocurrente no. Y le dije, discúlpeme si lo ofendí, por si acaso. Viene y me abrazó. Y dice, Bruna, qué raro. Y él dice, no te metas en esto. Una cosa linda, mamá. Usted no sabe qué cosa linda el día que lo fue a bautizar. Era chiquitín. Yo no tengo problema con la gente chiquita, pero déjeme decir esto, que me gusta esa experiencia. Era chiquitito así. Y el bautisterio lo llenaron mucho. Era un bautisterio grande, grande. El bautisterio lo llenaban, a mí el agua me daba por el pecho. Cuando eran niños, pues lo bajaban, pero como dijeron que era un señor, pues el diácono pensó que era un señor de cierto tamaño. Y llenó demasiado el bautisterio. Así que cuando yo entré y vi que el agua me daba en el pecho, digo, ahora se va a armar. Porque si me da en el pecho, al chiquitín le va a dar como por aquí. Entonces, una cosa linda, mamá. Le pusieron la bata más pequeña que tenía, y le quedaba grande todavía. Y cuando él se para arriba para bajarme, mira. Mire, déjeme decirle algo. Yo no sé cómo es el cristianismo que usted está viviendo. Pero cuando usted vive la experiencia real con un Dios real y ve el poder de Dios haciendo maravillas, usted no puede ser la misma persona. Cuando este hombre apareció ahí encima de la escalera, y me mira y se sonríe y comienza a llorar. Empezó a bajar la escalera. Uno siempre toma a la persona por una mano y le ayuda a bajar. En este caso no. Yo me acerqué, lo agarré por una mano y me lo traje. En el agua nadie pesa. Me lo traje y lo traje conmigo. Y entonces, disimuladamente, pues lo agarré por aquí, para que la gente no sepa que yo lo estoy cargando. Y él empezó, me abrazó, empezó a llorar. Bauticé a este Señor cuando subió del agua. 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 Bauticé a este Señor cuando subió del agua.